Hola, estamos en el campo base para el nevado Campa, en la cordillera Vilcanota. Ayer hicimos un intento, pero el mal tiempo nos hizo regresar. Hoy día ha amanecido tormentoso y este es el estado en el que nos encontramos. Estamos ahorita intentando cocinar a pesar de la tormenta de nieve que nos está impidiendo salir de regreso hacia Pacchanta. Vamos a ver si es que esto amaina, si no vamos a tener que desarmar la carpa así como se encuentra. Que ya ha sido limpiada varias veces, producto de la nevada que está cayendo desde las 10 de la noche aproximadamente. Felizmente que hemos acogido un buen emplazamiento y hemos estado relativamente protegidos. Bueno, ojalá que se amaine un poco la tormenta. Vamos a ver un poco de imágenes de los alrededores. Esa es la laguna de donde hemos estado sacando agua, agua muy limpia por cierto, para poder beber. Hoy día ha amanecido bastante frío, con unos 7 grados bajo cero, y la laguna está empezando a congelarse. Se está comenzando a cubrir de hielo y ahora encima de pura nieve, que es la que está cayendo, como pueden ver en estas imágenes. Aproximadamente nuestro lugar de campamento está a los 4.950 metros de altura. Estamos a unos 500 metros del glaciar. De ahorita, obviamente por el clima que tenemos, no se puede ver absolutamente nada. De acá es de donde sacamos agua. Es un lugar muy apacible, pero que hoy día ha amanecido, lamentablemente, muy pero muy nevado para nuestros intereses. Ojalá que esta tormenta se calme.